Saludos como se encuentran, continúa la serie del Movavi Video Editor 2020, tutorial acerca de panorámica y zoom, acercarse, desplazarse, alejarse sobre una foto, sobre un video. El efecto consiste en que teniendo un video que sencillamente no tiene desplazamiento alguno, tu le apliques un acercamiento, te desplazas hacia la derecha, te desplazas a la izquierda, te alejas a la pantalla completa. ¿Cómo realizar este efecto con el Movavi Video Editor? A través de los cuadros clave. ¡Comencemos! Panorámica y zoom, acercar o desplazar, como también solemos llamarlo. Vamos primero a mostrar cómo hacer esto en una foto y después en un video. Es prácticamente lo mismo. Aquí en la pestaña de importar, vamos a hacer clic en añadir archivos y traigamos una imagen, una foto. Probemos con esta. Abrir, vamos a traer hacia la línea de tiempo una pista de video, la soltamos allí, podemos extender un poco su duración para facilitar la edición y acercarnos con el zoom. Vamos a desplazarnos hacia acá, marca ahora al principio y si reproducimos play, observamos que no hay ningún movimiento porque sencillamente es una imagen. Lo que queremos es aprender a desplazarnos, acercarnos, alejarnos sobre una imagen o sobre un video. Bueno, el proceso es básicamente sencillo. Bueno, marca ahora arriba, seleccionas el video igual que siempre, validando que tenga el contorno amarillo indicando que está seleccionado. Y entonces podrías hacer dos cosas. O hacerle clic derecho, herramientas, panorámica y zoom. Panorámica y zoom es lo que sirve para acercar y desplazar. Entonces clic derecho, herramientas, panorámica y zoom o también teniéndolo seleccionado, haces clic en este ícono de herramientas y dentro del grupo de edición de video también puedes acceder a panorámica y zoom. Entonces se te presentan algunas opciones, de arriba a abajo, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, acercar y alejar. Esto requiere cierta práctica para que te salga bien, pero cuando aprendes es extremadamente sencillo hacer los acercamientos, alejamientos y desplazamientos con el MOVA Video Editor. Ok, lo primero, te explicaré cómo lo hago yo. Yo básicamente utilizo estas, acercar, ajá, ahí está, y alejar. Lo que haces es seleccionar el efecto que deseas. Haces clic, lo arrastras y se lo sueltas encima y entonces aparece como una flechita. Voy a acercar, clic y se lo suelto. Donde lo suelte aparece la flechita. Lo suelto y ahí está la flechita. La flechita va desde este fotograma, le llamaremos, o keyframes, como se le suele llamar en inglés, hasta este otro. En este momento el que está en rojo aquí es el que está en rojo acá. O sea que hay un contorno rojo en este recuadro, en este rectángulo, y este botón está iluminado en rojo. Es decir, él me está diciendo, yo voy a ir desde la línea esta, desde este recuadro que está delineado aquí, hasta el rojo, mientras el marcador se mueva desde aquí hasta acá. Bueno, yo en este momento puedo editar este rojo. Yo lo que quiero es acercarme a la chica. Entonces hago clic, la arrastro y la enfoco. Entonces observa lo que va a suceder. Al principio de esta flecha que se mueve desde aquí hasta acá, la flecha va desde aquí hasta acá. El video se va a mover, voy a hacer clic aquí, desde el cuadro completo hasta, clic acá, el acercamiento hacia la muchacha. Y el acercamiento va a suceder desde este punto hasta este punto. Marcador aquí. Aquí no va a pasar nada, 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 nada. Cuando entre en la flecha va a comenzar a acercarse. Clic, clic, observa cómo se acerca hasta que se llega al punto final y el video se queda estático allí. No hay más movimiento. Marcador al principio y reproduzcamos. Y ahí va. Y se queda allí. ¿Por qué? Porque aquí no hay ninguna flecha. Mientras no haya flecha no hay movimiento. Y detenemos. Si yo quisiese que ese acercamiento fuera más rápido, solo tendría que mover alguno de los bordes de la flecha, de los fotogramas clave. Puedo hacer clic y arrastrarle este hacia acá. Entonces ahora se va a mover más rápido porque tiene menos tiempo. Play y ahí va como un relámpago. Suaz. Y si lo que quisiera es que tardase mucho menos, o mejor dicho, mucho más. Clic, arrastro. Para que el movimiento sea lento, lento, lento. Desde aquí hasta acá. Va a ir poco a poco. Marcador al principio. Play. Y ahí va. Suavemente, suavemente. Hasta llegar a la punta de la flecha. Pero qué tal si al final de cuentas no era la chica a lo que yo quería enfocar, sino el árbol. Todavía puedes seleccionar cualquiera de estos fotogramas haciendo clic derecho sobre él. Y podrías eliminarlo, restablecerlo. Podría eliminarlos todos o editarlo. Lo que yo quiero es editarlo. Clic. Ajá. Estoy editando el último fotograma clave. Yo no quería que fuese desde aquí que terminara el asunto, sino en el árbol. Entonces lo muevo, clic, lo arrastro y lo coloco aquí. Me quedó muy cerca. Bueno, todavía puedo modificarlo arrastrando esto así. Se va a ver el árbol y, bueno, parte del cuerpo de la chica. Este es el movimiento. Y más corto todavía puedo hacer clic y arrastrarlo hacia acá. Así. Marca ahora al principio. Play. Y ahí va. Hacia el árbol. Se ve parte del cuerpo de la chica también. Donde esto se complica un poco es si yo quisiera entonces moverme otra vez hacia la chica, hacia la pantalla completa. Lo que yo suelo hacer y que me ha funcionado mejor es lo siguiente. Recuerda, la primera flecha en cualquier clip utiliza acercar o utiliza alejar. Pero cuando ya utilizaste una flecha dentro del mismo clip, entonces lo que debes hacer es clic derecho, selecciona el clip, clic derecho, panorámica y zoom y agrega un cuadro clave. Me va a aparecer un puntico aquí. Observa, panorámica y zoom, agrega cuadro clave. Esto está representando esto. Luego voy a agregar otro acá, marcador por aquí, clic derecho, panorámica y zoom y agregar cuadro clave. Entonces con esto voy a crear una flecha de aquí hacia acá cuando mueva esto. ¿Qué quiero ahora? Desplazarme hacia la chica. Así, de esta forma. La quiero en el centro. Entonces, durante esta flecha hay movimiento y durante esta flecha también hay movimiento. Esta última estoy moviendo del árbol, desde este cuadro de aquí hasta este cuadro de la chica. Observa también, esto es importantísimo. La primera flecha la creé arrastrando el panorámica y zoom de acercar hacia acá. Pero las subsiguientes flechas las hago es con clic derecho, panorámica y zoom y agregar cuadro clave. Marcador al principio y play. Me acerco al árbol, se detiene y después se mueve hacia la chica. Ahí está. Y si quisiera que en este momento se fuese hacia la pantalla completa. Puedo hacer clic en alejar y traerlo hacia acá. A mí no me ha estado funcionando bien. Lo que hago es marcador, clic derecho, panorámica y zoom, agrego cuadro clave. Otra vez vuelvo a hacerlo aquí. Clic derecho, panorámica y zoom, agrego cuadro clave. Para crear una flecha desde aquí hasta acá. La flecha es el punto final, el fotograma final, cuadro final. Es pantalla completa. Hago esto, extiendo hasta llenar la pantalla. Entonces, marcador al principio, play. Hacia el árbol. Luego hacia la chica. Y luego pantalla completa. Ahí va. Y allí se queda. ¿Qué tal si probamos con un video? Voy a quitar el clip de la foto. Selecciono clic derecho y eliminar. Me vengo hacia la pestaña de importar. Y aquí en importar voy a traer otro video. Un video, añadir archivos. Me vengo hacia la pestaña de videos. Clic. Uno que no tenga zoom alguno. Como por ejemplo esto. Abrir. Ok, voy a traerlo hacia la línea de tiempo. Voy a quitarle el audio para que no nos perturbe. Y posicionaré el marcador por aquí para quitar el intro del video. E eliminar. Lo que quiero es concentrarme en una parte para hacer un zoom. Un acercamiento. Me estoy acercando un poco. Un marcador al principio. Y el video originalmente va así. Play. Como puedes ver no hay ningún acercamiento. No hay nada. Cuando yo estoy utilizando el moda. Y me gusta esperar que él haga este proceso de optimización de clips HD. Este es un proceso que él realiza para facilitarme la previsualización. Y que no se me laguee, no se me trabe, no se me retarde la reproducción aquí mientras voy editando. Espero a que termine de optimizar el clip. Listo el proceso de optimización. Muy bien. La dinámica es la misma. Seleccionas el clip. Lo seleccionas. Y bueno, podrías hacer clic derecho. Herramientas. Y panorámica y zoom. Panorámica y zoom. Un clic. Y observa que te aparecen las mismas opciones que si tuviese venido por aquí. Y panorámica y zoom. Bien. Como normalmente las cosas comienzan con pantalla completa. Yo suelo agregarlo como primero un acercamiento. Pero ¿dónde? ¿Quiero acercar el video en este momento? O tal vez más adelante. Bueno, eso depende de dónde coloque la flecha. Como el acercamiento lo quiero como en este momento. Entonces voy a traer la flecha hacia acá. Clic aquí. Arrastro hacia acá. Y coloco la flecha. Una vez más. El movimiento, el acercamiento se está planteando. Desde este punto inicial de la flecha hasta este. Lo que está en rojo aquí. Que es este punto. También aparece en rojo por acá. Indicándome de dónde a dónde el desplazamiento. Desde esta línea punteada hacia. Digamos que hacia el rostro de ella. Entonces coloco por aquí. Ajusto el tamaño. Que el rostro me quede más o menos en el centro. Y ya ese es el acercamiento. Si quisiese que el acercamiento fuese más pronto. Hago clic y arrastro este punto hacia acá. Si quiero que el acercamiento tarde bastante. Lo arrastro hacia acá. Voy a dejarlo así como si fuese lento. Marca ahora a principio. Play. No hay movimiento hasta acercar a la flecha. Y está un acercamiento suave hasta allí. No hay más movimiento porque no hay más flecha por acá. Si quería el acercamiento más rápido. Todavía puedo hacer clic y arrastrar cualquiera de los dos bordes de la flecha. Del comienzo y el del final también. También puedo mover la flecha entera. Haciendo clic sobre su tronco. Sobre su vástago. Ah sí. ¿Dónde quiere que ocurra ese acercamiento? Tal vez era por acá. Marcador por aquí. Va a estar estático hasta aquí. Y luego hay un desplazamiento. Y sigue estático el video. Play. Ahí va. Y se acerca. Se mantiene allí. Fíjate. Ese acercamiento va a durar todo el video que es de 8 minutos. Va a permanecer todo el video acercado hasta acá. Por eso uno por lo general cuando quiere un acercamiento y desplazamiento. Sueles cortar el video en pedacitos. Para no afectarlo completo. Observen lo que voy a hacer. Aquí voy a colocar un alejamiento hacia la pantalla completa. Como ya este video tiene esta flecha. Yo no voy a volver a arrastrar hacia acá. Sino que los demás desplazamientos los voy a hacer con clic derecho. Y agregar fotograma clave. O cuadro clave. Marcador por aquí. Selecciono el clic. Clic derecho. Panorámica y zoom. Agregar cuadro clave. Y me sale un puntico allí. Voy a agregar el otro puntico. Clic por acá. Marcador por aquí. Clic derecho. Panorámica y zoom. Agregar cuadro clave. Y ahora tengo estos dos punticos aquí. Los cuales se transformarán en una flecha. Tan pronto yo el punto final lo mueva. Lo quiero hacia la pantalla completa. Así. Pantalla completa. Entonces. Marcador. Play. Me acerco. Se queda un rato. Y después me devuelvo. Vamos a colocar algo más por acá. Clic por aquí. Observa lo sencillo que es. Clic derecho. Panorámica y zoom. Cuadro clave. Clic. Clic derecho. Panorámica y zoom. Cuadro clave. Y en este cuadro quiero un leve acercamiento hacia esta esquina. Así. Hay una vez se forma la flecha. Clic. Y play. Se acerca un poco hacia acá. Ok. Pero ese acercamiento dura durante todo el video. Si yo quisiera en este momento cortar el video. Marcador. Clic. Tijerita y corto. Entonces los dos clips. Me quedan igual con el mismo efecto. Marcador por aquí. Reproduzco play. Y el acercamiento continúa. Si yo lo que quisiese. Es que esto no tuviera ningún efecto de panorámica y zoom. Observa como elimino o limpio este clip que está aquí. Que bueno. Prácticamente es el resto del video. De ese acercamiento. Lo que hago es. Déjame colocarlo más bien por aquí. Clic derecho. Panorámica y zoom. Y eliminar todos los fotogramas clave. Y se eliminarían los de este clip que está seleccionado. Eliminar todos los fotogramas clave. Vuelve a la pantalla completa normal. Observa que no se los he eliminado a este clip. Ahí sigue el efecto. Que nosotros ahí planteamos. Entonces tú seleccionas. Qué porciones de tu video van a tener esos efectos. Cuáles no. Puedes dividirlo. Si así lo deseas. La primera flecha debe venir de aquí. Y las segundas, terceras, cuartas, quintas. Las subsiguientes flechas o desplazamientos. De panorámica y zoom. Deben ser hechos con clic derecho. Y agregar cuadro clave. Observa que como este no tiene ninguna flecha. Este clip. Si yo intentase hacer clic derecho. Y panorámica y zoom. Sencillamente ni siquiera lo consigo. Tendría que venirme a hacer herramientas. Panorámica y zoom. Para la primera flecha tiene que venir desde aquí. Haga así. Después de ahí en adelante si me va a permitir. Que haga clic derecho. Y panorámica y zoom. Y agrego cuadro clave. Eso va a requerir cierta práctica a youtuber. No es tan sencillo como uno quisiera. Pero cuando le agarras práctica. Lo haces con solo un par de clics. Panorámica y zoom. Acercar y desplazarse. Con el Mobile Video Editor Plus. Realmente es un paseo. Play. Acerco. Me alejo. Ah una cosita. Ese acercamiento no quedó muy bien. Y si lo quiero modificar. Una vez más. Selecciono ese cuadro clave. Clic derecho sobre él. Lo edito. Y corrijo eso. Todas para acá. Y tal vez un poco más amplio. Marca ahora al principio. Y ahora sí. El acercamiento es el correcto. Siempre puedes cuando desees. Modificar cualquiera de los fotogramas clave. Haciéndole clic derecho encima. Y editar fotograma clave. Facilísimo. Otro truquito más. Ya lo iremos combinando. Con los demás recursos que tenemos. En el Mobile Video Editor. Échale un vistazo a la lista de videos que hemos creado. Haciendo clic en esta miniatura. Para que YouTube te los presente todos. O visitarnos en laoviser.com Te espero en el siguiente tutorial.